¿Qué tal amigos de Zona Franca? Mi nombre es Luis Omar Mález y ya estamos aquí en la mesa de Zona de Juego y bueno pues le doy la bienvenida por supuesto, como cada semana, Luis Castañeda. Bienvenido Luis. Luis Omar, buena tarde, buena tarde a todo el auditorio. Bueno Luis, pues para hablar justamente de la actividad del conjunto leonés esta semana, por supuesto, dentro también de lo más interesante en general, en la liga, no nada más lo referente al conjunto de León, el debut del técnico Javier Torrente, un debut pues a final de cuentas satisfactorio porque se consigue un resultado importantísimo, una victoria contundente y sobre todo que se reconcilia de cierta manera con ese pequeño distanciamiento que había tenido la afición leonesa con el equipo a raíz de los resultados que se habían tenido de manera previa. Se sale por supuesto también del sótano de la tabla general, varios jugadores, la mayoría se reencuentran con cierto nivel o recuperan ese nivel que se había perdido y pues sobre todo pues que después de este partido el resto del camino que queda en el presente torneo pues se vislumbra con cierto optimismo. Así es, una victoria que bueno, sin duda alguna era necesaria, primero porque León estrenaba técnico como bien lo mencionas en la figura del argentino Javier Torrente, buena entrada en el Estadio León, hay que decirlo que no es asunto menor, la afición se vuelve a entusiasmar con la llegada del argentino y en 25 minutos León anota tres veces contra el Atlas, un equipo que llegaba a Atlas ciertamente con buenos pasajes durante el torneo pero que tampoco ha desplegado un fútbol tan contundente y León que en las siete primeras jornadas solamente había conseguido un triunfo, este es el segundo de la temporada y me parece que de forma contundente con grandes pasajes tanto en lo individual como en lo colectivo y con un fútbol ofensivo, Luis Omar, quien diga que no está me parece en un error, en León le importan mucho más las formas que a veces los resultados como tal y la gente ya quería ver un León mucho más ofensivo, un León que atacara, que propusiera el encuentro y que no se echara para atrás a la hora de tener la victoria. Me parece que este triunfo de cuatro goles por uno ante Atlas viene a ser un bálsamo para una afición que lo necesitaba y para un equipo que ahora retomará confianza en ya la parte madura del campeonato. ¿Qué lectura darle a este triunfo? Porque bueno, pues en 15 días de un técnico a otro pues es extraño ver un cambio tan radical en el accionar, en el funcionamiento del conjunto de León y sobre todo en el momento del partido, porque fueron cerca de 20 minutos en los que el conjunto de León pues simplemente jugó como si fuera el líder general de la competencia, como si fuera el equipo más goleador, el menos goleado, incluso, no sé, obviamente siendo en hipotéticas situaciones, incluso hasta siendo el campeón vigente. O sea, fue un gran equipo el conjunto de León en esos 20 minutos, después se cayó un poco, sin embargo, pues ya le había dado ese colchón para conseguir esas tres anotaciones. Ya vimos la primera, por supuesto, de Germán Cano, esta de Guillermo Burdizo y una más que a la postre, bueno, pues por supuesto también le daría esa comodidad al conjunto de Esmeralda, una más de Elías Hernández que aquí la vemos y que a final de cuentas, bueno, pues representado en tres puntos significativos, ¿no? Y lo que comentábamos de los jugadores que se reencontraron con cierto nivel, ¿no? El caso de Germán Cano que se reencuentra con el gol, Elías Hernández también, que si bien no había sido los mejores jugadores, le faltaba, ¿no? Justamente esa, pues en primer lugar regresar a la senda del gol y con un par de asistencias en este partido, ¿no? El Burdizo que regresa de una lesión, incluso ya en el segundo tiempo también el cuarto gol de Andrés Andrade, ¿no? Que también se le había visto poco en los primeros partidos. Así es, y León que durante las primeras siete jornadas solamente anotó tres goles y en esta jornada ocho se despacha en un solo partido con cuatro más. Este es el ADN del equipo, para eso fue estructurado y armado el equipo desde la parte directiva con mucho poderío ofensivo, con mucha posesión de la pelota y finalmente con contundencia en la parte ofensiva. A mí lo que me parece bastante rescatable dentro de estas primeras dos semanas de trabajo que tuvo Javier Torrente aprovechando la fecha FIFA, pues es eso, Luis Omar, también que tenga su propio sello, la entrada de Leonel López, un juvenil esmeralda, que llega a plantarse como un jugador titular y me parece que uno de los imprescindibles, al menos en lo que pudimos detectar de arranque, para la estrategia de Javier Torrente, un jugador que entonces estará tomando las riendas del medio campo junto con Alexander Mejía, Mejía un poco más retrasado, Leonel López con más salida y que dejó sin duda alguna un grato sabor de boca para la afición esmeralda. A reconocer también la participación de elementos en la ofensiva como Germán Cano, a mí me parece que Mauro Bocelli no termina aún por encontrarse primero con el gol y posteriormente con esta calidad que le llegamos a ver en el pasado con el conjunto verde y blanco y es entonces esta una de las asignaturas pendientes para enfrentar la siguiente semana a unas águilas de la América que van a llegar motivadas y que me parece un duelo de alta tensión dentro de la jornada número 9, este León contra América ya en el Estadio Azteca. Así es, ha hablado mucho de esta situación de la actitud de los jugadores, en lo personal creo que sí es fiel muestra más allá de que esta situación de hablar de que si los jugadores estaban contentos o no con Luis Fernando Tena me parece que sí el cambio proviene y el factor más importante para ver este cambio radical es la actitud de los jugadores, creo que desde ahí va la situación que vive ahora el conjunto León, no estaban a gusto con Luis Fernando Tena hablar de que le estaban teniendo la cama, de que querían que hubiera este cambio de técnico, pues es hablar de situaciones mayores, pero creo que por lo menos sí al momento de saber que las cosas van a ser, no que las cosas estuvieran correctas o malas, por decirlo de cierta manera, simplemente ese cambio originó justamente el cambio de mentalidad en los jugadores y que se vio que desde el primer minuto en este partido salieron con ese chip distinto, los anteriores partidos incluso los veíamos aletargados, no estaban en ritmo, fallaban pases prácticos, muy sencillos y ahora bueno, pues en esos primeros minutos tuvieron un gran juego, después insisto, cayó un poco el partido, pero mantuvieron el ritmo necesario como para controlar el partido y que no le sucediera una situación como la que vivió Cruz Azul en esta misma jornada, donde bueno, pues le iba ganando a la América tres goles a cero y después terminó perdiendo 4-3. Así es, un tema de confianza me parece lo que retoma el conjunto de León, en 20 minutos de fin del encuentro, hay que decirlo así, cuando en las primeras jornadas veíamos a un León lleno de dudas, que no pedían la pelota, donde se notaba la desconfianza al momento de tener la esférica en sus pies y que ahora me parece un golpe de autoridad también de parte del propio plantel, decir, venimos a competir, las cosas se pueden sin duda alguna recomponer y que el triunfo llega en el momento en que el torneo aún no se termina por definir, donde están a tiro de piedra de los puestos de clasificación y me parece que si León se logra enrachar con este fútbol que le vimos el día sábado, puede aspirar a cosas importantes, hay plantel para ello, la afición ya volvió a respaldar al conjunto de León, eso se palpa en el día a día, se palpa en las redes sociales, se palmó el propio sábado en el Estadio León, que me parece era el primer punto que había que recuperar esta directiva, esa comunión con la afición que al momento estamos viendo y que afortunadamente ya llega con esta segunda victoria de la temporada, ojalá que estamos hablando de una racha importante para el conjunto de León. La ventaja del conjunto de León es que justamente la afición tiene esa situación o de que con un partido bien jugado, bien ganado, pues se pueden dejar atrás un poquito más situaciones como siete partidos en los que no se habían conseguido buenos resultados, puede ser benéfico, puede ser perjudicial, lo cierto es que León, bueno, la afición de León me parece que se volvió a unir con el equipo y será importante para los siguientes partidos, ahora bien lo comentas, va a jugar a Contra América, que viene justamente de conseguir un triunfo dramático en contra del conjunto de Cruz Sola en calidad de visitante y después también vendrá una jornada doble, es decir, van a ser tres partidos en nueve días, después de América va a recibir el miércoles a Jaguars de Chiapas y el día domingo va a visitar a Toluca, es decir, esto será una semana importante, porque de los nueve partidos que restan del torneo, tres van a ser, insisto, en diez días, entonces será clave estos tres partidos de que el León pues por lo menos consiga seis puntos de esos nueve que se van a disputir para poder mantenerse en esa zona de poder competir para meterse a los ocho lugares de la liguilla. Y para fortuna de Javier Torrente arranca esta jornada, perdón, esta semana propiamente de trabajo con plantel completo, a diferencia de Luis Fernando Tena que entre suspensiones y lesiones pues tuvo por ahí bastantes problemas a la hora de configurar su alineación. Ahora Darío Burbano es el único que trabaja por separado, ya no tiene más lesionados al menos del parte médico y es entonces que León tendrá que encarar a un rival que no va a ser sencillo, que llega motivado, que seguramente va a haber un estadio este cayendo este fin de semana porque los boletos son gratis y donde se presta también todo para que León pueda resurgir como un candidato saliendo de los últimos lugares de la tabla general y confirmando el momento positivo que está viviendo con otra victoria este fin de semana. Repito que contra América va a ser un duelo sin duda alguna trascendente y fundamental para las aspiraciones que vienen de aquí en adelante para la fiera. Así es, entonces esta semana es jornada doble así que León será crucial esta semana para el anhelo que tiene de llegar a la liguilla y aunque bueno se ha manejado también de manera distinta habrá que estar también un poquito alejado de la cuestión del Club León la situación que vive Celaya porque bueno en el ascenso pues está dando un gran torneo el conjunto de Celaya desde el torneo pasado que no perdió como local en estos momentos Celaya es el equipo con la mejor racha sin perder como local son cerca de 12 13 partidos en que no pierde como local ya prácticamente cerca de alcanzar incluso el año sin perder en esta condición y que en estos momentos Celaya pues entre los punteros goleó esta semana 5-1 al conjunto de Mineros que venía como uno de los equipos líderes el líder de la competencia el equipo más ofensivo ahora Celaya lo golea así que habrá que estar al frente de esta situación del conjunto celayense quien de manera callada bueno pues está dando un buen paso en el ascenso MX si nuevamente confirma este gran momento que se vive en el fútbol de Celaya ya son sublíderes del torneo allá en el ascenso este fin de semana con una gran goleada en su campo y que me parece se vienen haciendo bien las cosas en Celaya no es coincidencia que haya dos torneos con buenos resultados y donde estés peleando la punta el torneo pasado se quedaron en el camino contra los potros de hierro del Atlante y ahora tienen un buen arranque de esta apertura 2016 con un plantel redondo con un plantel bien reforzado me parece y también con el cobijo pues de una afición que se ha metido poco a poco con este equipo con temas como es tan sencillo como embutacar el estadio como remodelar las instalaciones como traer juegos internacionales me parece que está haciendo bien su trabajo la directiva de Celaya y hay que ponerle por ahí la estrellita a este conjunto cajetero como uno de los aspirantes firmes a poder obtener cosas importantes en el ascenso ojalá hablemos de que trasciendan ya en el momento idóneo que es la liguilla así es y que algo que hace un año pues tal vez a lo mejor era un poquito más pues que no se pensaba de manera tan fácil como regresar al máximo circuito me parece que ahora está más cerca que nunca no quiero decir por supuesto que ya sea el candidato o el serio aspirante ascender pero me parece que se le haya de continuar con las cosas como las están haciendo hasta ahora si no es esta temporada la siguiente podría ser el equipo que hacienda porque exactamente está haciendo las cosas bien se reforzó de buena manera los jugadores hay esa combinación de jugadores experimentados con cartel incluso en primera división con jugadores que realmente no son tan conocidos que a lo mejor tienen cierto trayecto en el ascenso MX pero que no tienen esa cuestión mediática una labor un poquito más callada la han sabido combinar ya llevan varias goleadas en este torneo y bueno pues habrán que estar interesantes si mantienen ese paso por lo que resta de este torneo pueden conseguir ese medio boleto o ese boleto a la final de ascenso o si en el siguiente torneo bueno pues les puede alcanzar para pensar en un posible ascenso al término de esta campaña así es y Zelaya que está confirmando su buen paso pegándole a los grandes al menos en la tabla general Alebríges es líder del ascenso ya empató a uno durante el arranque del torneo ya venció a Zacatepec que también está en la parte alta este fin de semana golea a los mineros que son ahora tercer lugar general entonces bueno Zelaya de arranque enfrentando un calendario complicado sacándolo muy bien con resultados positivos y habrá entonces que esperar a que se mantenga con esta misma inercia de resultados y de victorias de aquí a que termine el torneo para poder ponerlo como uno de los mejores equipos ya lo son destacando en la parte alta de ofensiva en la parte alta también de los que menos reciben goles entonces me parece muy redonda la temporada que hasta ahora ha arrancado el conjunto cajetero que estamos así es pues así les va a los dos equipos profesionales las dos principales divisiones del fútbol mexicano así que bueno estar al pendiente del espacio de los dos equipos y bueno pues por otro lado Luis también por supuesto hablar de la participación de los mexicanos en los Juegos Paralímpicos de Río 2016 una situación que se vivió esta semana con Doramitsi González es una atleta pues ya experimentada multimedallista en Juegos Paralímpicos sabemos que bueno pues precisamente los atletas de deporte adaptado los mexicanos suelen tener grandes actuaciones en Juegos Paralímpicos en México incluso me atrevo a decir que está cercano ya a las potencias en deporte adaptado en consecución de medallas o por supuesto todavía le falta cierto camino a la delegación mexicana pero pues ahora más allá de las medallas que se han conseguido hasta el momento ahorita estaremos hablando de ellas pues la situación que se vivió con Doramitsi González quien bueno pues a través de redes sociales se dio un video en el cual vamos a escuchar parte del video de Doramitsi en donde bueno pues señala esta situación con directivos que no inscribieron a tiempo al equipo y bueno se perdió la posibilidad de una medalla en una de las pruebas estoy muy triste porque el día de hoy se iba a dar el relevo 4 por 50 mixto y pues resulta que llegaron tarde a la alberca y no les aceptaron el relevo y no lo pudieron inscribir esto pasa por llevar a gente que no no sabe y perdimos una medalla me duele mucho porque ellos no me van a dar todo lo que me tocaba nosotros íbamos a pelear una medalla y no se vale que esto pase porque entrenas tanto y te rompen tus sueños solo por una estupidez de llegar tarde te entrenas tanto te dedicas tanto no se vale no se vale bueno esta es la situación con Dora Mitzi González quien insisto bueno pues ya tiene un amplio recorrido en el deporte mexicano justamente en la natación y que bueno pues el escape a esta posibilidad todavía ya va a participar en pruebas individuales pero se le va a esta competencia de los relevos en donde bueno pues México sabemos que natación también por supuesto es uno de los países que suele conseguir buena cantidad de medallas y bueno por un descuido por una situación de desatención grave pues se pierde esa medalla que no precisamente Luis como lo comentamos fuera del aire pues no es una cosa menor y triste ver también pues en el video a Dora Mitzi llorar de esta forma porque sin duda alguna ella sentía la posibilidad real de la medalla y por algo está expresándose de esta forma que triste que un error logístico no le permita competir en un deporte en el que ella consideraba iban a ser un buen papel y este tema de que no me van a dar lo que ellos me tenían que dar me parece que habla más en torno a ganar la medalla para recibir los apoyos económicos a lo largo del proceso olímpico sale después Alfredo Castillo a mencionar que bueno a Dora Mitzi y a todo el equipo de relevos se les estaría respetando el apoyo como si hubieran ganado la medalla pero que triste que tengamos nuevamente que hablar de omisiones o errores o como le queramos llamar de los directivos mexicanos que tienen repercusiones reales y puntuales en el desempeño de los deportistas que lamentable ver casos como este de Dora Mitzi que repito consuma un fracaso personal por culpa de un tercero así es y que bueno realmente podemos decir que la puede pegar de cierta manera a la delegación mexicana en la cuestión deportiva porque si bien México insisto por lo regular está cercano a las potencias en deporte adaptado pues hasta el momento México con una cosecha de cuatro medallas de oro una de plata y dos más de bronce siete en total pues están ubicando ahí muy cerca a México de los países ubicándose cerca del top ten sin embargo bueno pues lo que puede introducirse en una medalla pues a final de cuentas repercute de manera importante en esta situación deportiva hasta el momento México que ocupa el casillero número 3 en el medallero general con un destacado papel ya lo habíamos hablado México en los paralímpicos pues sin duda alguna por lo general realiza un mejor papel que en los olímpicos tal cual y que se había fijado la meta de 21 medallas durante este torneo me parece que hablar de siete durante el primer fin de semana pues es bastante positivo y bastante atractivo ojalá que Dora Mitzi pueda sacarse pues la espina en las competencias individuales y que no tengamos que ver más casos de deportistas que terminen llorando frente a las redes sociales por errores de un tercero la delegación mexicana hasta el momento cumpliendo me parece con el objetivo que se había planteado al arranque de esta competencia así es unas medallas importantes el caso de Ángeles Ortiz que fue justamente la que abrió el camino de los deportistas mexicanos en el lanzamiento de bala ella justamente bueno consiguió esa primera medalla de oro y después fue turno para Eduardo Ávila precisamente en el judo hasta los 81 kilogramos ahí justamente se consiguió la segunda medalla de oro y que en ese momento bueno pues también posicionaba de manera importante a la delegación mexicana así es un buen arranque en el fin de semana posteriormente Amalia Pérez que consigue en el levantamiento de potencia de hasta 55 kilogramos el tercer oro para la delegación mexicana y Fabiola Rubalcaba en judo de hasta 70 kilos que también consigue lo que es el cuarto metal dorado para esta delegación durante este primer fin de semana de competencias posteriormente viene pues la plata en atletismo en lanzamiento de jabalina y los dos bronces de los que ya nos platicabas tú Luis Omar así es Salvador Hernández y Pedro Rangel ambos bueno en atletismo y en natación respectivamente son las medallas que se han conseguido hasta el momento de parte de la delegación mexicana aquí vamos a Luis Cepeda precisamente que consiguió la plata y bueno pues que bien lo comentas Luis en el decimotercer lugar ubicada en este momento la delegación mexicana todavía resta pues estas semanas de competencia así que pues la delegación mexicana cumpliendo hasta este momento me parece pero que bueno pues esperando por supuesto que falta que todavía cierre su participación sobre todo el equipo de natación que es donde se pueden dar los mejores resultados y donde bueno pues México puede aumentar esa cosecha de medallas así es donde están puestas más esperanzas todavía de medallas hay que mencionar que China es primer lugar en el medallero con 101 metales me parece se va a llevar de calle de cabo a rabo estas olimpiadas Gran Bretaña en segundo lugar con 59 medallas México con 7 ahí hablamos de la gran diferencia que hay entre estas potencias mundiales en el tema de paralímpicos y México que está muy cercano al top 10 que no es un asunto menor estar en las potencias dentro de esta participación en los Juegos Paralímpicos así es y nada más para hacer mención por supuesto que dentro de la agregación mexicana estuvo una guanajuatense ella tuvo participación de inmediato cuando fue la innovación ella compitió el pasado viernes Ana Isabel Tavera de San Miguel de Allende pues ella compitió en los 1500 metros planos en atletismo por supuesto y lamentablemente bueno pues no le fue de buena manera ella perdió quedó en el quinto lugar de inmediato en el primer hit eliminatorio no pudo calificarse a las semifinales y bueno pues perdió la posibilidad de acercarse o por lo menos avanzar a la siguiente ronda en la guanajuatense que bueno pues dicho sea de paso ya es su segunda participación en Juegos Olímpicos después de lo que hizo hace cuatro años en Londres 2012 así que bueno pues se dio su debut lamentablemente no se le dieron las cosas a Ana Isabel Tavera y se despidió de inmediato de la competencia en lo que bueno respecta a la participación guanajuatense dentro de los Juegos Paralímpicos pues la actividad todavía continuó por supuesto esta semana se espera que la cosecha de medallas aumente de cierta manera y que bueno pues México a ver si se le da sería una excelente noticia sin duda alguna que México le dé para meterse dentro de ese top ten sí y que el presupuesto nos indica 21 medallas que me parece son alcanzables por lo que vimos durante los primeros días teniendo en cuenta que vienen las fortalezas de esta delegación como lo es el tema de la natación donde tristemente ya se escapa la primera por el tema mencionado anteriormente y que entonces podremos hablar primero de alcanzar una meta que se había planteado la propia federación el propio comité y es posteriormente buscar quedar entre los 10 primeros lugares y por qué no pensar en superar participaciones históricas que ha tenido esta delegación mexicana así es pues con esto llegamos al final de la zona de juego gracias Luis nos podemos leer ahí en Dale León así es la actualidad y el tema del humor también ahí estaremos en daleleón.mx nos va a dar mucho gusto que nos puedan visitar en el sitio web y también en las redes sociales pues bueno estamos también al pendiente de todo lo que surja en torno al conjunto de León ahí en daleleón.mx así es y bueno nada más para comentar a propósito de la situación de los paralímpicos está al pendiente esos días por supuesto manejando el tema del centro paralímpico que bueno pues ya desde pues con toda esta vorágine de problemáticas en deporte federal de que pues hay complicaciones en la consecución de medallas ahora esta situación que vive ahora Mitzi y bueno mientras tanto un recinto de primer nivel por supuesto aquí en el estado de Guanajuato pues también hay con bastantes complicaciones cuatro años de que se inauguró y bueno pues durante todo este tiempo bueno pues se ha convertido prácticamente en un elefante blanco en un recinto totalmente abandonado que bueno pues no se ve como para cuando pueda renacer este recinto deportivo ¿no? hasta aquí llegamos con la mesa de zona de juego mi nombre es Omar Morales Luis Castañeda también estuvo conmigo y bueno pues les agradecemos su presencia el día de hoy y nos vemos el día de mañana aquí en la revista de la 1